Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. En el Evangelio de hoy, Cristo nos invita a amar, amar sin medida, que es la medida del amor verdadero. Dios es amor, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y el hombre, chispa de Dios, ha de luchar para asemejarse a él cada día, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. ¿Dónde encontramos el rostro de Cristo? En los otros, en el prójimo más cercano. Es más fácil compadecerse de los niños hambrientos de Etiopía cuando los vemos por la televisión, o de los inmigrantes que llegan cada día a las playas de tantos países europeos. Pero, ¿y los de la casa? ¿Y nuestros compañeros de trabajo? ¿Y aquella parienta lejana que está sola y podríamos ir a hacerle un rato de compañía? ¿Los otros? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los amamos? ¿Qué actos de servicio concretos tenemos con ellos cada día? Queridos hermanos y hermanas, es muy fácil amar a quien nos ama. Pero el Señor nos invita a ir más allá, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa van a tener? Amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que sabemos con certeza que nunca nos devolverán ni el afecto, ni la sonrisa, ni aquel favor. Sencillamente porque nos ignoran. El cristiano, todo cristiano no puede amar de manera interesada. No ha de dar un trozo de pan, una limosna del semáforo. Se ha de darse él mismo. El Señor, muriéndose en la cruz, perdona a quienes le crucifican. Ni un reproche, ni una queja, ni un mal gesto. Amar sin esperar nada a cambio. A la hora de amar, tenemos que enterrar las calculadoras. La perfección es amar sin medida. La perfección la tenemos en nuestras manos en medio del mundo, en medio de nuestras ocupaciones diarias. Haciendo lo que toca en cada momento, no lo que nos viene de gusto. La Madre de Dios en las bodas de Caná de Galilea se da cuenta de que los invitados no tienen vino. Y se avanza. Y le pide al Señor que haga el milagro. Pedamos hoy al milagro de saberlo descubrir en las necesidades de las personas, especialmente en las necesidades de aquellos que están cerca de nosotros. Es por ahí donde debe iniciar este amor sin medidas y sin límites. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó La Homilía del Día con el Padre Valentín Pesente.